Tenía pensado hacer otro video sobre cartas prohibidas, ya saben, aquellos en los que explico por qué dichas cartas fueron tocadas por Konami dependiendo de su rendimiento en el metagame y demás. Sin embargo, me di cuenta de que hay varias cartas que realmente ya deberían de haber salido de la sección de prohibidas, ya sea porque en la actualidad han sido sustituidas por otras opciones incluso más rápidas y eficaces de sí mismas, o bien porque los mazos a los que apoyaban se encuentran nerfeados por sus propias mecánicas de juego u otras limitaciones y prohibiciones de la banlist. Así que sí, decidí traerles este video hablando de 5 cartas que a mi parecer ya deberían de ser liberadas. Les daré mis puntos de vista y una explicación de esto, así que si no están de acuerdo conmigo pueden dejar su comentario en la sección de abajo, además pueden decirme otras cartas que creen que ya pueden ser liberadas, ya que yo también tengo en mente otras más y podríamos ampliar las ideas de este video. También quiero dejar en claro que esta es mi mera opinión personal y que este video no será un top ni nada parecido. Solo diré los puestos en un orden aleatorio sin más misterios, así que no le den muchas vueltas al asunto. Empecemos hablando de un monstruo péndulo que en su época fue un verdadero dolor de cabeza, pero que con los continuos nerfeos y cambios en la mecánica de invocación de péndulo, sobre todo nerfeos, creo que en la actualidad no haría mucho daño si estuviera limitado. Este monstruo es Magic Specter Unicorn Kirin, monstruo péndulo de nivel 6 que posee escala 2 y 2000 de ataque y defensa. No posee efecto de péndulo y su efecto de monstruo le permite en el turno de ambos jugadores seleccionar un monstruo péndulo en nuestro control y un monstruo del rival para devolverlos a ambos a la mano. Este es un Hard Once Per Turn, o sea que solo podremos usar una vez por turno el efecto de Kirin en general, además de que posee protección contra selección y destrucción de efectos por parte del rival, así que se parece un poco al dragún en este sentido. Este monstruo en la época de los péndulos era bastante molesto, pues podía mostrarle una y otra vez gracias a esa potente mecánica sin restricciones de zonas ni necesidad de monstruos sling, además de que podemos seleccionarlo al mismo con su efecto para devolverlo a la mano en conjunto con un monstruo rival, por lo que siempre podremos tenerle como disrupción y recuperación de recursos dependiendo de lo que necesitemos. Se llegó a jugar con los Performapal y Dracoslayer en versiones PP que ya no tenían a Plusfire, además de su propia familia los Magic Specter que podían buscarlo directamente con Bumbuku, su monstruo tutor. Al ser un compulsorio en formato de monstruo en cualquier turno llega a causar mucho malestar dentro de dichos masos péndulo. Sin embargo, a día de hoy todos sabemos que dicho tipo de invocación está súper nerfeada, obligando al uso de monstruos de enlace para abrir zonas en la main Monster Zone si es que queremos invocar péndulos a dicha zona, además de que les quitaron opciones como el Electrumite que agilizaba cualquier deck péndulo, quitándoles consistencia y opciones de juego. Esto hace que no sea tan fácil recuperar al Kirin del extra deck si es que no tenemos zonas y obliga al uso continuo de su efecto devolviéndole a sí mismo para generar disrupción. Por otra parte, en la actualidad hay muchos monstruos y efectos que restringen la selección por efectos de cartas. Solo veamos al contendiente más potente que no puede ser seleccionado ni destruido por efectos, el poderoso dragón. Este monstruo se pasa por encima del efecto del compulsori ya que este pide seleccionar. Además de que aun cuando Kirin no podrá ser destruido por el efecto de dragón, sí que podremos pasárnoslo por batalla con mucha facilidad. Por otra parte, también tenemos monstruos con una mecánica similar que incluso tienen más potencia. El mejor ejemplo es el mazo Altergeist con su monstruo Silkytus, capaz de devolver a una carta a Altergeist y una carta cualquiera del rival a la mano, no limitándose solo a monstruos. Y sí, muchos me dirán que ella misma no puede devolverse a la mano, pero en el mazo Altergeist esto no es un problema, ya que ayuda a reciclar a Multifaker o Marioneter, monstruos que sirven más en mano que en otros lugares del juego, por lo que es incluso más potente que el Kirin al permitir devolver cualquier tipo de carta a la mano. Sé que Kirin llega a ser molesto por sus estadísticas y el hecho de que siempre puede volver, pero con tanta capacidad de negación y disrupción que hay hoy día, no creo que le haga mal a los péndulos recuperar un poco de sus piezas de Power Creep para poder sobresalir en este opresivo formato. Además, no tenemos al Joker ni a otros monstruos péndulos tutoriales, por lo que no se le saca mucho provecho a su efecto. Así que sí, devuelvan al Kirin que ya no es tan problemático. Denle un poco de amor a los decks péndulos de por Dios. Hablando de monstruos péndulo, hay un monstruo muy bonito que llegó a jugarse en los decks PP Full Power y este era el Plusfire de los Performage, monstruo péndulo de nivel 4 que ayudaba a jugadas exit poderosas como un Shockmaster o bien para la invocación de sincronía de un Hypnister Prominence, entre otras opciones. Su efecto de péndulo permite invocarlo de modo especial desde la zona de magias de péndulo si un monstruo Performage fue destruido por batalla o efecto. Luego recibimos 500 de daño y es un Hard Once Per Turn, un efecto bastante bueno para generar continua invocación especial y permitirnos continuar jugadas. Sin embargo, su efecto realmente potente era el de monstruo, ya que si Plusfire es destruido en el campo por batalla o efecto, podríamos invocar de modo especial un monstruo Performage desde la mano o el deck excepto a sí mismo, además de que este efecto no es una vez por turno. Este efecto en su época era bastante potente en conjunto con Luster Pendulum, ya que si ambos estaban en las escalas de péndulo, Luster podría destruirlo para añadir otra copia de Plusfire del mazo a la mano, para luego gatillar el efecto del helado y traer al campo a otro Performage, permitiéndonos tener materiales para invocaciones con monstruos como Damas Jugler, que de paso nos ayudaban buscando a otro monstruo Performage, como el potente Hat Trigger, que es un Special Summon gratis, entre otras opciones. En sí el combo era bastante potente, ya que también podríamos destruirle con otros efectos como el de Wavering Eyes, el Performapal Pendulum Sorcerer, etc. Además de que teníamos monstruos tutorial en sumabuenos como el Joker, el Mono, el Pendulum Sorcerer de los Performapal, que ayudaba a generar aún más consistencia e invocaciones especiales para sobrepasar al enemigo. Con tantos recursos, el deck Pepe era en suma peligroso y daba cara por los mazos péndulo. Sin embargo, y como vimos en el caso anterior, la mecánica de invocación péndulo está bastante débil y no es tan accesible a día de hoy, habiendo muchas otras estrategias que sobrepasan a estos mazos por cantidad y poder. Por otra parte, muchos de los monstruos que ayudaban a la estrategia Pepe están también prohibidos, siendo la Valve al Chain y Shockmaster dos de los más importantes. Por lo que sí, no hay mucho que los mazos péndulo puedan aprovechar de Plushfire, y sería lindo que regresara a Limitado para que no se abusara mucho de su poder, ya que recordemos que el Ulster Pendulum está a tres copias actualmente junto con Wavering Eyes y otras cartas de agilización. Aun con esto, siento que Plushfire puede volver a dos o tres copias, ya que es bastante bueno, pero no es una carta que pueda cambiar el formato mucho que digamos, por lo que sería interesante experimentar con él a ver qué también puede hacerle a los mazos péndulo. Ya que mencionamos anteriormente al exit la Valve al Chain, este amigo sí que puede volver limitado. Entiendo su prohibición, ya que es un Foolish Bully al genérico para mazos que puedan invocar dos monstruos de nivel 4, además de que ayuda estableciendo piezas de combo importantes que nos permiten más Extenders en forma de invocación o búsqueda. Sin embargo, ¿no creen que ya está algo desactualizado? Como tal, es un monstruo muy fuerte, ya que no solo nos permite enviar cualquier carta del deck al cementerio, sino que también nos podemos decantar por seleccionar un monstruo de nuestro deck para colocarlo al tope del mazo, lo cual está bastante bien para agilizar las jugadas que necesitemos. Además, es un Soft Once Per Turn, lo que significa que podremos activar varias copias de la Valve al Chain por turno, siempre y cuando sean cartas diferentes. Pero si vuelve limitado, tendremos que jugar usando solo a uno de estos monstruos, y no podremos abusarlo a no ser que tengamos forma de revivirlo constantemente y acoplarle materiales, por lo que si vuelve limitado no creo que vuelva a ser un problema muy grande. A día de hoy tenemos monstruos como Isolde, Beatriz o Curious que ayudan al meleo de cartas del mazo al cementerio, además de que si vemos el caso de Curious, este es más fuerte, ya que podremos enviar la carta que queramos al cementerio en suma a 3 cartas del tope del deck, y si él es destruido por el rival, podremos regresar cualquier carta del cementerio a la mano. Sí, sé que me dirán que Curious necesita 3 monstruos a fuerza con mismos atributos y tipos diferentes, pero eso no quita que sea muy abusable en mazos Chaos como el Thunder Dragon o el propio Light Sworn, además de otras estrategias que pueden traerlo con facilidad al campo, por lo que la agilización que provee es bastante grande y aun con hand traps jugando en torno a él, hay formas de sacarle provecho, por lo que en mi opinión hace que opaque a la Valval de muchas formas. No niego que el exit es mucho más fácil de invocar al solo pedir dos monstruos de nivel 4, siendo súper genérico, pero no creo que llegue a ser muy determinante en el metagame y con tanta hand trap y negación, bueno, ustedes saben qué pasa. Así que sí, podrían limitarlo y permitir rever luz competitiva, que puede llegar a ser interesante en muchas estrategias. Y bueno, llegamos a la parte de polémica del video. De hecho, ya me he declarado sobre este monstruo en videos y directos anteriores, diciendo que debería volver ya que no creo que sea tan fuerte a día de hoy, incluso puede aportar a la estrategia de su familia. Y es que Masterpiece es un boss monster que ha permanecido bastante tiempo en la sombra de las cartas prohibidas gracias a su increíble poder. Este monstruo posee nivel 8 con 2950 de ataque y defensa, tiene atributo luz y es de tipo Wyrm. Su efecto es lo que lo hace un ser de temer, ya que podremos invocarle por tributo usando magias y trampas al igual que monstruos, y él se volverá inmune a efectos de cartas que usamos para su invocación por tributo. Así que si tributamos monstruos y magias, será inmune a estas. Si tributamos magias y trampas, no podremos afectarle con estas opciones y así sucesivamente, por lo que tendrá inmunidad a dos tipos de efectos de los tres que existen actualmente en el juego. Por último, si él está invocado por tributo en el campo, podremos remover una magia o trampa continua de nuestro cementerio para seleccionar una carta en el campo y destruirla, siendo este un efecto que podremos activar en el turno de ambos jugadores. Este monstruo es bastante potente, no lo voy a negar. En su época de lanzamiento se hizo con los puestos del medio competitivo, elevando la gloria de la familia Trudraco a niveles incalculables, por lo que tuvo mucha relevancia e incluso llegó a verse en versiones con Zodiac y demás. Esta carta fue prohibida consecuentemente, ya que era bastante difícil de lidiar con ella, ya que con las staples de la época era casi imposible pararlo y, de paso, si logramos traer a un monstruo con grandes estadísticas, él podría limpiarlo del campo con su efecto rápido, ya que podría destruir cualquier carta siempre que estuviera invocado por tributo y que tuviéramos magias y trampas continuas en el cementerio. Si nuestro monstruo lograba salir vivo del efecto de Masterpiece, no llegaba a ser suficiente para derrotarle, ya que no podríamos destruirlo una vez por batalla gracias al efecto del campo Draconic Diagram, campo que podía buscarlo y que de paso le daba un pequeño aumento de ataque y defensa, haciéndole un dolor de cabeza para muchos enfrentamientos y protegiéndolo de destrucción por batalla la primera vez. Sí, esa época del Zodiac y Trudraco fue bastante espantosa, pero afortunadamente todo ya pasó y estamos en un metagame más variado y moldeable, con muchas staples y handtraps capaces de parar en seco a este glorioso monstruo. Que es inmune a efectos de monstruos, hay magias y trampas capaces de limpiarlo o detenerle, como Lightning Storm, Darkhold, Torrential Tribute, Dark Ruler No More, Impermanence, Evil Image, entre otras muchas opciones. Si es inmune a magias y trampas, tenemos muchos monstruos capaces de pasárselo por encima, como Dragun, una Ogra, un Calamidades, un Borre Espada, un Borre Load, Axe Skull Talker, Utopía al Relámpago, Utopía Doble con su combo estándar, Utopía Beyond, Ultimate Conductor Tyrano, entre más postores con capacidades brutales que en definitiva le harán la vida imposible a este boss monster. Por otra parte, el deck Trudraco está bastante débil a día de hoy, teniendo limitadas cartas importantes como el Dynamite Knight, el Diagrama y cartas de robo como Card of Demise, esto entre otras opciones, por lo que su viabilidad frente al medio competitivo está bastante mermada, y sufren muchos saliendo de segundos contra mazos capaces de plantar muchas negaciones o interrupciones. El deck necesita apoyo y mejora de rendimiento, y creo que limitando a Masterpiece podrían ayudarlo a mejorar. Sé que otros mazos podrían abusarlo también. El que mejor se me ocurre es Eldlich, ya que juega magias y trampas continuas y no dependen de su normal summon, pero aún con esto y con todas las staples del día de hoy capaces de controlarlo, creo que la liberación de Masterpiece no le haría daño más que a los mazos Fun que no pueden detenerle. Pero aún con esto, ellos tienen medidas para pasárselo por encima en el peor de los casos, así que estaremos bien si él vuelve. Yo que lo sufrí de primera mano en su época, lo quiero volver a ver vivo, así que démosle una oportunidad al muchachón, aunque claro, esto no está a nuestra lección. La última carta de la que quiero hablar es la magia Heavy Storm, magia bastante indescriptible, con un efecto en suma confuso que nos permite apenas activarla destruir todas las magias y trampas en el campo. Sí, solo eso. A día de hoy existen cartas como Dark Hole y Torrential que hacen lo mismo pero con monstruos, además de magias como Lightning Storm o el Plumero que revientan todo el back row del rival. Sí, solo el del rival, además de cartas como Twin Twister o Heavy Storm Duster que hacen un trabajo similar, por lo que creo que es bastante conveniente que la limiten, tomando en cuenta la enorme cantidad de mazos de control que abusen del back row a día de hoy. Además, es una carta que te penaliza si usas magias y trampas, ya que destruirá las tuyas también, por lo que sería bastante justo que la limitaran para poder volver a usarla en conjunto con el Plumero, por lo que creo que merece ser traída de vuelta y ya está. No hay mucho más que explicar en este punto. Esto va siendo todo por hoy. Si te ha gustado el video, no dudes en dejar tu like, compartirlo con tus amigos y cercanos y comenta abajo qué te ha parecido. Además, comenta otras cartas que crees que puedan volver en este increíble formato. No olvides suscribirte para no perderte de mi contenido y activar la campanita para que te mantengan al tanto. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.